Gracias a todos, buenas tardes por darse cita aquí en esta conferencia de prensa. Quiero darle primero que nada la gloria y la honra a Dios que me ha permitido que esto sea realidad. El participar en los Juegos Olímpicos fue donde todo Puerto Rico me conoció y de la mano del prestigio que tiene la compañía Torran, se me cumplió uno de mis sueños que era firmar con la compañía de Bob Aron. Le doy la gloria a Dios primero que nada por todo lo que me ha ocurrido hasta el sol de hoy. Y quiero decirle al pueblo de Puerto Rico que me tienen un atleta comprometido 100% y quiero ser un ejemplo para los jóvenes en Puerto Rico, ser el mejor ejemplo para el futuro. Como conmigo lo hizo el ex campeón mundial, fue el Instituto Trinidad. Y le doy las gracias a todos y que pasen un bonito día. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.